Ya nos acompaña el catote rumbero, le mandamos un super saludo, queremos también saludar, si, hoy a la gente de Queens, que nos acompaña, la gente de Brooklyn Bronx, somos poquitos pero nos vamos a ir bien bailados, y vamos a iniciar, de esta manera iniciamos para que usted haga repareja, disfrute de este programa, porque la gente viene a bailar. A ver, a ver, vamos a acomodarnos aquí bien, ahí está, ahora sí, vámonos a bailar la primera rola, mira nomás que hermosa grabación, se llama La Cumbia Morena, eso va dedicado para las estrellotas del éxito, va dedicado para Juanito Life, que ya comenzó a grabar, así iniciamos, de esta manera. ¡Suéltalo papi! Venga el sabor, 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 venga el sabor. Puras estrellotas del éxito para mí. Y venga la cumbia, con luz para la gente hermosa del San Miguelito, para Pazla, Brooklyn Barrio, para mis cartelitos, para el pago, con luz daño. ¡Ajá! ¡Óyelo! Y ahora, dale sabor, dale sabor, el sonido parrandero, hasta bacon, bocetillo Dale sabor, dale sabor, con la voz que retoma en el saludo para México, los estudios, sumado a las bocinas récord Ese chaval a remer, el famoso chiquiquito, el famoso, pase, flu Esta noche muy especial para el estudio y me cadenzo al amigo Chapo Junior, entumbado, bocina ya presente Brooklyn Town Sound, San Francisco Cholula Así iniciamos Póngale sabor Así comenzamos en este programa especial Suenan las capanas que resume todo Brooklyn Barrios, Río Altas, el éxito Acabamos de llegar, ya venimos a remordar Son Rapsalco, Príncipe Emilio Bravo Sombra, Terco, Chuyas, Dippe Ese es Dippie, Brandon, Magic, el amigo Cruzito Ese es Dippie, Juanito Ese es Marquitos, Falvamoso, Silver King Larry, Ese es Capulín Lindsey, Judy, Casillo Bueno, este es Salva de la Muñeca, Meda Yerifel, Cecilia, Luna Y para el que es el maldito Che, 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 che Ahora estamos Una cumbia Una cumbia morena Especialmente pa' la bombona asesino Es una inspiración Somos pocos, pero locos ya pensantes como siempre estamos Y no nos rajamos, ya nos reportamos contigo Venga pa' Jensi Es que pone el ritmo para Esa diarita que me en el San Juan La cumbia morena Sugar Mommy, Cheli Chelita Desde Nueva York, Percho, Ayori Luna Es por esa Y vamos a bailar ¿Cómo se hace Juanito? ¿Cómo se hace? Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito por allá ¡Vamos a bailar! Saludos pa' los chabos rucos Hoy a presentes con Jorjito Ruma Sal, 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 sal Van a especial para Silvia, Jorge Dominga, Jaime, Liza Van a especial para el bambón, Juanito, Light, Tony La cámara chamera La preciacita es su esposa Venga con Sal Bárbara Venga para el chila, venga para el chila Sal, sal, sal Darle el sabor ¿Cómo dicen? Salgan las campanas que retombe todo Brooklyn Bar Nuestro yotas del éxito Acabamos de llegar como siempre Nos vamos a remordar Sol, rap, barco, príncipe Es Emilio Bravo Bruno, sobra, terco, chuy Estime, estime, vibrando el magic El crucito pa'l verde Triste Juanito, marquitos Silver King Larry, el capulín Litz y Judy Castillo Esta noche pa'l la bolleca Verá, para Jerry, para Cecilia Lo dice el maldito James, James, James Van a especial para Kingy Candy Leli Y el famoso gatito El cantor La pongo a Jerry El sabana especial para mi dianita y su amor Sonido James y Stephanie Pongo a Jerry en la tierra Esa qué Es una inspiración Pongo a Jerry en la tierra Venga pa' la chila Venga pa' la chila Pongo a Jerry en la tierra La chila Somos pocos pero locos Ya crecemos Aquí estamos Todos acá por siempre nos reportamos Nuestros nuevos locos Por eso que baila, baila El que pone ritmo Nueva York Cienci, Dianita, Jiménez Agüevo y más Agüevo El huevo Para Stephanie, Sugar Mami Cheli, Chelita Tania, Fer, Joyón y Luna Sonido Rocasario y Anel Esta noche pa' la banda Charlatana y Borracha Coja y Luna Brooklyn Barrio y Juanito Lai Que suenen sabroso, mira Chaca, 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 chaca ¿Cuánto, chavo? Ajá Dale, chavo La cumbia morena Para Juanita Lai Y el Tony Ya está grabando, Juanita Y la ti Está grabando, Bombón Asesino ¿Con quién? Esta es la nueva rumba manía Suelta el sabor Una cumbia morena Iniciamos a tiempo Van a empezar pa' Rubensito Linares Esta noche desde Brooklyn Esta es la nueva rumba manía Jorge Rumba La audición perfecta ¡Vamos! 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 ¡Allá! 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 ¡Allá se va la cubia! ¡Ya se va el sabor! ¡Y para el sonido! ¡Bueno especial para el saludar! ¡Ese gran cochequilín yogui! ¡Esto se va el trinco de los ovni! ¡Un saludo! La cumba allá en mi tierra, es una inspiración La cumba allá en mi tierra, es una inspiración Que vincando allá en la tierra, es una inspiración Vincando allá en la tierra, alegra el corazón Es por eso que baila, baila, baila morena Es por eso que baila, baila, baila morena Es por eso que baila, baila, baila morena Baila la cumbiambam Es por eso que baila, baila, baila morena Baila la cumbiambam En la capital del mundo Juan y Tulay La chamba manía Lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo... Vamos a seguir adelante hoy.